A tantos que les voy a enseñar A bailar tuya y a girar A bailar tuya y a vacilar A tantos que les voy a enseñar A tantos que les voy a enseñar A bailar tuya y a girar A bailar tuya y a vacilar Y a vacilar los roteos cumplieron Y a hacer las manos cumplieron No los veo Y a hacer las manos los negros cumplieron Y a hacer las manos cumplieron No los veo Y a hacer las manos cumplieron No los veo A tantos que les voy a enseñar A tantos que les voy a enseñar A bailar tuya y a girar A bailar tuya y a vacilar 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 Ya vacilaron los negros cumplieron, ya se las van los cumplieron, no los veo Ya se las van los negros cumplieron, ya se las van los cumplieron, no los veo Ya se las van los cumplieron, no los veo